Bien, ya estamos en el interior del DVD, ya tenéis el DVD en vuestro poder. Lo que vais a hacer a continuación es lo siguiente. Seleccionamos la carpeta de ejemplo local de pulga de ocurrencia, la copiamos y nos la vamos a llevar a nuestro pendrive. Mi pendrive se llama profesor, el vuestro se llamará con vuestro nombre o como lo hayáis dado en llamar vosotros. Entonces yo abro profesor y le doy a pegar. Para que el videotutorial no sea muy largo, ya lo tengo previamente aquí pegado porque tardará como 5 minutillos o 6, entonces digo que no me lo repita y aquí tenemos ya la carpeta ejemplo local de pulga de ocurrencia. Bien, pues lo que tenéis que hacer, lo primero, es esta carpeta cambiarla de nombre de tal manera que a quien le haya correspondido el proyecto de un polideportivo lo que tendrá que poner aquí es polideportivo. Si sois un grupo de dos, tendréis que copiarlos los dos, cada uno en su pendrive, la misma carpeta. Si sois tres, los tres tendréis que tener una copia de esta misma carpeta en vuestros respectivos pendrives. En el caso de que hagáis cualquier modificación lo que os recomiendo es que la actualicéis o la hagáis en los tres pendrives. Entonces, a partir de aquí ya sería servirse de esta carpeta para realizar el proyecto. ¿Qué contiene esta carpeta? Pues aquí lo veis. Tenemos un ejemplo de la memoria, tenemos los cálculos que vamos a empezar a trabajar de inmediato con ellos, tenemos las fases del proyecto, que es lo que nos va a servir de guía, tenemos los diseños de los cuadros, un proyecto de iluminación y los planos de autocad. Bueno, pues estas herramientas son las que vamos a utilizar en los sucesivos videotutoriales. Sin más, me despido de vosotros hasta el siguiente videotutorial. Muchas gracias, de verdad, por vuestra atención. Hasta pronto.